Hola a todos, hoy os traigo un tag, el tag de que llevo muy bolso, que me lo pidió un usuario en una suruaria, no me acuerdo deciros que el bolso que yo utilizo normalmente es este no le queda mucha vida, pero bueno, porque ya empieza a estar por aquí con marcas, un poco roto y tal pero este es el que utilizo normalmente tiene aquí para ajustar, si lo queremos ajustar más y bueno, tiene este bolsillo de aquí atrás, es por el que voy a empezar aquí normalmente, para que veáis, no es muy grande y aquí suelo llevar pues mi móvil, siempre lo llevo ahí para tenerlo a mano y las llaves, como veis tengo un montón lo vuelvo a guardar luego por dentro, nada, se abre por aquí, que lo podéis ver y abrirlo y voy a iros diciendo bueno, el bolso por dentro es así, tiene aquí dos bolsillos rateales, uno y otro y luego, a ver como lo pongo, tiene aquí, pues dos cremalleres y un hueco en medio, os voy a ir enseñando en donde la cremallera y demás, pues llevo la libreta del banco, que no lo voy a enseñar llevo también, que me lo habréis visto en algún producto, os he comprado, os creo, esta libretita que es donde llevo pues todas las tarjetas y demás aquí llevo las que no suelo usar muy a menudo llevo también esta libretita, que me la ha regalado mi madre que es así con goma y luego pues para escribir dentro que la suelo llevar pues por si tengo que apuntar cualquier cosa que no sea en el móvil llevo también, si no encuentro, un boli pues para escribir la libreta y demás y llevo en uno de los de cremallera las gafas de sol las llevo siempre ahí pues para cualquier cosa son nada, muy sencillas sí, en un tono rosado a ver, se me cae el bolso luego en estos dos bolsillos que son así laterales de aquí pues en uno suelo llevar paquete de pañuelos y en el otro suelo llevar pues un espejito que creo que os he enseñado en el último hall de botega verde creo que fue y luego llevo también esta carterita que es donde llevo todas las monedas flojas por así decirlo, de un céntimo, de dos y de cinco está nada, se abre ahí, sí y ahí están no sé si se ven pero hay algunas ya y luego en lo grande por así decirlo pues ahí es donde menos llevo llevo el libro que esté leyendo en ese momento, en este caso estoy leyendo este, como veis me queda nada esto nada más pues eso, el libro que esté leyendo en ese momento y llevo también pues mi cartera que es esta que está la pobre aquí atrás esto no se puede abrochar ya y tal, pero bueno tiene las esquinas un poco desgastadas pero hace su servicio y esto es lo que suelo llevar normalmente en el bolso luego bueno, si haces alguna compra o lo que sea pues suelo comprar o tal hay veces que llevo también un neceser con cosas pero bueno, no solo es en lo habitual por eso no lo tengo metido y bueno, pues espero que os haya gustado este tag de que llevo en mi bolso que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales en todas vuestras redes sociales y bueno, pues si no lo hagas y bueno, pues si no lo hagas